La instalación de internet de alta velocidad en la provincia, uno de los factores señalados como fundamentales para que la lucha demográfica tenga opciones de éxito, no evoluciona al ritmo que lo hace el conjunto de España, sufriendo un estancamiento en los primeros meses de 2018 que lo mantiene lejos de los objetivos fijados en la Agenda Digital 2020 de Europa, más de 30 megas para el 100% de la ciudadanía. En su último informe, cobertura de banda ancha en España, con datos cerrados al primer semestre de 2018, el Ministerio de Economía y Empresa refleja que la cobertura de internet de más de 30 megas solo llega a poco más del 61% del territorio, un porcentaje ligeramente inferior al que había al cierre de 2017. En el caso de los 100 megas, apenas tienen acceso a ellos el 53,6% de los hogares ourensanos. Los datos chocan con lo sucedido en el conjunto del Estado, donde la cobertura de 30 megas ha pasado del 80 al 85%, una cifra muy similar de la alta velocidad, que alcanza ya el 81%. Para paliar la situación y ampliar la viabilidad del rural, el medio más afectado por la falta de internet de calidad, Gobierno y Junta tienen desde hace tiempo planes para mejorar la cobertura de internet en la provincia, que en el bienio 2019-2020 deberá vivir una revolución tecnológica al estar en marcha diferentes planes para que los ciudadanos ganen calidad de vida y florezcan nuevas oportunidades.